No está mal chicos, remontando estoy Dime quién te va a creer, dímelo Zen La nena no quiere cavar piel Quiere buscarme en otra piel Vive, díselo Zen Todos los miles de semana Cándo Zen, pues ya te vas a hacer unos coros, bicho Vas a ser bozado, eh, crack Tienes que ser el alma de la fiesta, eh Wow, juguete a la mano y al lado de la barra Hola gentucillas, soy Chamorquito Y bienvenidos a un nuevo capitulón De Pokémon 3 10 segundos más tarde 7 horas después ¡Lo que! ¡Qué felicidad! Os veo muy contentos, chavales Estoy en huelga Estoy en huelga de que Chamor se haga impune Todas las decisiones que toman esta serie En huelga podría estar yo por mi caja de 27 robados que tengo Perfecto, tiene más robados que vivos, eh Afectivamente Hablando de robados, chavales Vamos a comenzar el capítulo enseñando que tengo aquí Tenemos aquí a Gómez Que es muy, 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 muy robeteado De ese Oscar, bro, que está ahí en huelga Que tiene la mega piedra Y es un mega piedra con ¿Sabes quién está ahí en huelga la que me cuelga, hijo de perra? Yo espero hoy un capítulo de sorpresa O sea, yo lo enfoco a sorpresa A que no sé por qué Dios va a darme una alegría Y me da igual yo morir Pero el sabor va a morir terrible Yo veo un capítulo de sorpresa De sorpresa la que me va a pegar El ride to the ball Turno uno Voy a fallar la patada salto alta Y me voy a ir para el lado Bastante probable Bastante probable Porque además hoy, aparte de 50 millones de entrenadores Chavales, cállate No quiero escucharte más Chavales, cajas que tenemos por aquí Hoy van a ser Malditares Cerebrosas Mierda, ese estaba guapo Espera, Chavales No, no me lo cambies Toma Le ha puesto cajas puercas Tío, le ha puesto cajas puercas Cajas con ventanitas puercas Adelante, Chavales Sin rencor ¿La ocho? ¿Para echarle raza? Es la fucking número uno No, no, la ocho Es la fucking número uno Oye, se ve, eh No vale mirar Ahora sufleas, ahora sufleas Yo digo la uno No veo desde aquí Hijo de la gran puta Suflea, suflea, sufleo No, 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 yo ya he elegido Yo ya he elegido No, 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 pero es suflea Eh, eh, eh Suflea porque si no se veía No se ha suflea Pero lo has visto tú Yo lo he elegido antes No, no, no Se ha sufleao Claro, claro No se ha sufleao Es un tramposo Pues toma por gilipollas No ha podido haber un karma Más instantáneo En tu vida, gilipollas Pero, Chamor Karma es Cuando a alguien Le pasan cosas malas A ti no te pasan cosas malas Sí, sí O sea, literalmente Ha sido increíble En el anterior capítulo Le toca una captura por ruta Solo capturamos en un sitio Y solo puede capturar Un único pokémon Porque solo le sale uno nuevo Me toca a mí Y ahora Que hay combates obeliscos Déjate, déjate, Vina Y ahora que hay combates obeliscos Y terribles Sí Se libra A mí me están Vina Hablando del rey de Roma Ah, que el que se va a congelar Se dice Solamente por ruta Dejas ya de llorar ¿Te gusta eso? No, me encanta esta Sobre todo hoy Que hay ocho rutas para capturar Venga Ahora me va a decir Que esta es súper chunga Venga, sí Deja llorar No, si quieres te digo Lo chunga que es la tuya No, la mía era chunga La de antes Pero he decidido barajar Así que te jodes Oscar, ¿qué te parece Si Giuseppe llama a tu puerta? No voy a llamar Giuseppe A mi puerta Voy a invocar a Giuseppe El 14 Verás, se viene Hijo de perra ¿Qué es esto? O sea, literalmente Lo peor de todas de hoy ¿Ha sido la de Zen? Vale Vale Quería que me atrejaras esto Quería que me atrejaras esto Podemos proseguir con el capi Perfecto Chavales, chavales Una ruleta calmadita Está bien Así que Guapos Antes de ir para arriba ¿Dónde vas, Oscar? ¿Dónde vas, Oscar? A capturar No lo desactives De verdad ¿Qué quieres? Acabo de cierre de grabar Esta es la 118 Y esta es la 119 Hay dos Vamos primero a la 118 Si no, escucha Si quieres me quedo yo Esta es la patilla No te preocupes Me pongo de ruta Que das asco Altaria ya lo tengo Lo tengo yo Yo también lo tengo ¡Vámonos! ¡Un Absol! No turbeo, eh Para que no me lloréis Puercos Una alacuari pompísima Muy pompero, eh Otro suave, Blue Muy porón pompero Capturado, Pompas Se va a llamar Mauricio Otro porque Diego, Mauricio Hernández Buenísima, Mauricio Para Isabel, Locos Diego, Mauricio Hernández ¿Qué tienen que hacer? Bigote, ¿qué tienen que hacer? Un carbine, qué chico Tienen que seguirnos en Instagram Chavales, seguidnos en Instagram Comentad las fotillos Compartid las cosas He tenido varios Mauricios, ¿verdad? ¡Hijo de perra, Zen! Da igual, Chamor Va a morir Y me lo vas a robar En este mismo capítulo Es verdad, es verdad Es verdad Captúralo, es Captúralo para mí Captúralo al Absol Captúralo para mi siervo Captúralo para mí Y consígueme la megapiedra, por favor Buenísima, Absol Buenísima, Absol Ah, venga Este Absol se va a llamar Un Polhap Max, buen día Semana, buen día Perfecto Max, buen día Grande Y a ver qué sale de segundo de ruta Porque Zen solo puede capturar a Bruce Edu Eras Pues Eras Pero ya está capturado Oscar, no ha entrado Eras el Kangaskhan Lo voy a pasar ya a la caja de los robados Me encanta porque literalmente Era el Kangaskhan de Zen Sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, Shabor Mira, Shabor Mira, Shabor Mira, Shabor Mira, Shabor Mira, Shabor Como mira, como mira El hijo de perra Mira, mira ¿Un vidril? ¿Lo tienes? Un puto Brucey En mi porja Mira, como turbea Mira, como está turbeando el Shabor El Shabor que está turbeando De una forma Terrible Me espero Ya, ya, ya puedo darle Ya puedo darle No, hasta que no lo capturemos Oscar No puede Mis cojones O sea, el Shabor que ha capturado En esta ruta Un Bruxys Va a capturar No ha entrado Enses No ha entrado Para que no lloreis Da igual Pero si has capturado Un Kangaskhan No lo has capturado tú Ense Ese Kangaskhan es tuyo ya Ese Kangaskhan es tuyo No, no es mío Hasta el final del episodio Por lo menos Vale Se va a llamar Darnexmonster Monster, un saludito Un basculín Bueno, ha le capturado Chavales, tengo un basculín Y este basculín Se va a llamar el moto de Instagram Vale ¿Cómo se va a llamar tu basculín, Ense? Se va a llamar Muchas gracias, Shabor Muchas gracias Me ayuda la poeca Se va a llamar el basculín Oye, el Oscar porque está capturando ya Oscar, ¿dónde vas? Oscar, ¿dónde vas? ¿Dónde coño vas? Huye de ahí ahora mismo Huye eso mismo y no cuenta Ahora mismo ¿Dónde coño vas? ¡Hostias! Mira, espérate que lo mismo sí cuenta Bueno, espera Se va a Kribanelli Grande Kribanelli Bueno, chavales Ahora sí, ruta 119 En la lluvia y en la hierba muy alta Pokémon de ruta Vámonos A ver qué putísima escoria me va a tocar Ya lo tengo Lo tenemos Lo tengo, pero tengo a 100 Para pasarme los compates fuera Perfecto Una Zergor Totalmente útil Perfecto Shider que no me cuenta Perfecto ¡Un gumi! Hijo de perra, un dragón Un gumi Un escabalier Qué rico, qué rico Toxicroak puerco Bueno, me lo voy a quedar ¿Tiene alguien? Yo, yo Bueno, me parece bien Quick bola Va o no El escabalier ¡Turbo, turbo, turbo! No vale, no vale ¿Dónde vas? Oye, oye ¿Has visto qué tramposo de mierda? Hermano Las normas están para romperlas Me subo y la voy a decir mis amigos Luego dice de mierda, hijo de puta No, a ver Estabais capturando vosotros Yo estaba pegando el billetazo Contra un gumi Ya está Por eso, por eso, por eso Podría haber metido la posibilidad de entrar Contra un gumi ¿Sabes? Ahora me quedo sin gumi Vale, si vosotros siete Porque pone gumi Lo dejo tenerlo Este hijo de puta Se va a llamar Hurtado gamers Hurtado Grande hurtado Otra puta captura En la que no voy a poder Hacerle sale Me cago en mi puta madre ¿Para qué hablo? Mi pregunta es Zen Aunque Oscar te deje De que ha hecho turbo ¿Es tu segundo de ruta O es tu primero? ¿Qué coño? Es mi primero Ah, vale Digo que sepas que solo puedes uno por ruta Gracias, chavos Por recordar Gracias su excelencia Por recordarme Que solo lo recuerdo Un piso Entonces, ¿qué? ¿Es válido o no es válido? Sí, porque es un puto bocas Bueno, pues eres gilipollas He hecho fake Aos y cagándole 35 niveles Eres un puto tonto pollas ¿Qué haces, Zen? ¿Qué haces, Zen? Podemos proseguir Se llama Mar Mantequilla Un saludo a Mantequilla Axelgor lo tenéis Axelgor te lo comes Con patatas de una forma terrible Qué triste Te lo comes en cuatro Al menos ha capturado algo Cali y Blanjino Cali y el Dani Un saludito Cali Let's go Combate contra fucking cazabichos Número uno de los cazabichos Seis pokémons Tres pokémons Un shucle Un shucle va a tocar la polla terrible 61 shucle, eh Sticky Weeble Sticky Weeble también Fallo la patada Salto alta No paralizo Se paraliza, perfecto Dale, Gómez Hijo de perra Un mothin Chavales Mega evolución de mi Gómez Acrobatics Gema volar Y Vendaval A volar puerco Te ha partido la cabeza Creo que lo ha aguantado bastante bien Lo he confundido Ah, lo confunde Lo paraliza y se paraliza Hoy va Gustav Berry Pero está confuso Y se pega Claro Se le ha activado la valla Que hace que pegue primero Y antes de morir Tira las Tiki Wee Claro, es claro Qué siguiente Pokémon Es un Ilumise Un Ilumise Sí Hurricaine A volar Ilumise Golpe crítico, por cierto Y Mothin Hurricaine A volar Qué bueno es Megapillo, chavales Zen Puedes aportar algo al episodio Si quieres No tengo ganas de aportar nada En tu puto capítulo No tiene ganas de aportar absolutamente nada No Vale, el Ilumise Que ha pegado duro, duro, duro fuerte No, tío, más trener no Sí, en sí Me parten durísimo, tío El tipo bicho Acrobatics Gema A ver, a ver Que no me parten Que no me parten No me parten No me parten No me parten Me parten Descanse en par, Royale ¿Te ha partido A un tipo roca De un Acrobatics Gema? ¿Un Mothin? ¿Cómo? Descanse en par, Luis Descanse en par, Luis Luis el Guizzi Hermano, pegan durísimo Bumba Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pues nada Dos cuerpos para empezar No está nada mal Cazabichos, Jacobo Dos cuerpos Power gem Mírate, es un Meganfaros, cabrón Estás volando Puta madre, tío He perdido ahí por la cara Ya está, ya está He perdido un Javito por la cara Bien Sumando baja, chavales Sumando Milotic de captura extra, chicos Un puto Milotic De captura extra De loco Pues nada Volvemos de curar Y Oscar tiene un Milotic Bueno, mientras tanto Voy comentando una cosita Y voy poniendo una valla cidra Chavales Me toca a mí mi captura extra Me toca a mí mi captura extra Es verdad ¿Qué captura extra es? Captura extra, eh La que te va a dar esta ¡Oh! ¡Ay, bueno! ¡Es bien! Chavales, mientras Oscar Captura un puto Milotic Os comento Hemos tomado la decisión Losenses de Como la ruta es infinita Vamos a hacer Como si fuera un Pokémon de ruta Con los trainers Primer trainer de ruta Y primer trainer doble de ruta ¿Vale? Un combate individual Y combate doble Por cada ruta Más los bosses que haya Y todo esto ¿Vale? Así que guapos Vamos a hacerlo a partir de ahora Este es el primer entrenador single De ruta ¿Te parece? Vamos Pérez El Milotic Pérez Del muchacho Y me gustaría decir Donde vive Porque a Zen no le parece lo suficiente Dar la información del chaval No, pero me parece Me parece Para que sepa quién es Le faltaba una pequeña cosita Le faltaba un pequeño detalle De nada Que era suscribirse pagando Al Instagram de Chavos ¡Claro, chavales! Suscríbanse a mi Instagram pagando Y entonces tendréis botes seguros 100% ¡Claro que sí! Vale, guapos Vamos a comenzar No vamos a comenzar nada Y mientras vosotros aumentáis Esto si queréis Hacerme zoom Y luego hacer zoom A vuestras caras Mientras se aumenta La desesperación y el tilt ¿Vale? Por esta serie Infernica Yo estoy curando tranquilito Sin turbear, eh Por si acaso, chavos No, no, no Porque hay que ver el paisaje Hay que ver el paisaje Es por lo que disfrutéis De gameplay, chicos Las últimas 84 veces Que me he vuelto a curar Cada vez que venimos Después de un combate No es suficiente Para admirar el paisaje Es que no se admira Es que no se ha terminado Admirar, eh Porque mira que belleza Mira cómo le queda El paisaje Suéltate 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 El facto De GBA Di que en esta ruta No cabe un bloque más No cabe ni un solo bloque De script más Ya, ha entrado a combatir A ver qué tiene A ver, Oscar Echale raza Admira su equipo Pokémon ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Que como soy un hombre Soy un hombre Porque yo soy un hombre Voy a echarle raza Muy bien Porque sois unos putos cobardes El Pokémon Ranger Lidian Tiene un Kindra Hermano Le acaba de pegar todo el show A esta serie, eh Hermano Carisma, eh Cómo sin... Pero bestia, eh Vamos a empezar con el escudero Carisma, porque C Lo que tú lo tenés es un Pokémon Y te lo vamos a quitar Venga Cuánta carisma Es que lo derrocha, eh Ay, qué Dragon Pool se te ha metido Porque claro, no te va a meter Rayo y Hielo ¿No? Vamos para allá Dale, escudero It's raining men Espera que lo va Aleluya Ahí está Y me mete Hurricane A ver, ya me jodería Ah, tiene Hurricane Qué divertido Hostia, y golpe crítico, tío Y no te confundes Cholón Pero que me ha metido un crítico Deja de llorar Mira, mira, mira Mirad C como juega Porque él tiene mucho carisma Hurricane por cuatro Cuando sabe que tiene Hurricane C porque fan ¿Por cuatro de qué? ¿Por cuatro de qué? Déjalo, déjalo Déjalo, que ha ganado una copa Y tú no Cállate Toma, toma Toma Toma, chivato Toma C, te estoy defendiendo Y me atacas Hay que atacar hoy A todos los Bien dicho, esclavo De nada, maestro Se despierta Turno uno Descanse en paz, escudero Tiene Dragon Pulse Y le dices Bueno, pues descansa En paz de la Let's Pues nada Liquidation Otro crítico Es Sniper Scoblings Takeout por aquí Perfecto No porque ha sido más rápido Que un Megapit Tiene que ser Nada rápido Milotic Rust Escaldar La madre que me parió Por curiosidad, chavales Espera Ahí viene Claro Ahí está Ay, Chiracal Hermano No tiene sentido Lo del Zen Con sus meniscos No tiene sentido Se ha vuelto a romper El menisco Lo mato Descanse en paz Chiracal Samu Close com Cuando te pegue sur ¿Por qué marra? A chuparla Samu Descanse en paz Samu Chiquita weatherball Bicho Seré más rápido Con un Megapitio Que un Ediolisk No Tía, pues me parte la cabeza Vale, Rust Un Dragal Y Weatherball Joder, me quita Me quita lo mismo, tío No lo mato De Gepper Boys Me va a matar Descanse, Pagom En la Mega Me está suipeando Saker Fuera el Ediolisk Knockoff Fuera Milotic No me parte Gastón, por Dios Dragalge Ganamos al Forastero Mátalo por Dios Mátalo por Dios Que me mata Mátalo por Dios Que me suipea Mátaloooo Vale Cuatro cuerpos Bueno, está bien Ens Oscar, ¿qué tal? Buah A ver, dale a dar Si solo te ha matado a dos Sí, sí, solo me ha matado a dos Y mira a quien tengo delante Un Dragalge full de vida ¿Cómo lo paro? Un Dragalge Que le pegas un golpe Con tipo dragón O tipo tierra de Gia Y ya está Porque es más lento Tienes terremoto Que es más potente Que Dragon Cloud Pero vale, todo tu rollo Pues tienes razón Tienes razón Cuando tienes razón Tienes razón Básicamente siempre Lo que te gusta mucho llorar Pues vamos a curarnos Chavales Estamos por fin En el instituto De los fucking aquas Número uno Los aquas Weather Institute El instituto meteorológico De Massachusetts Chavales Entramos para adentro Porque Estamos en qué Esta ruta Esta ruta ha sido Infernal Pero infernal Porque ha habido para tanto No, tranquilo Lo que había para tanto son El ejército Asesino de Aquas Le voy a echar raza Chavales Le voy a echar raza No me lo puedo creer ¿Está dando show? ¿Qué le digo el show? No me lo puedo creer Si haces sarcasmo No te digo con qué empieza No me lo puedo creer No me lo creo El show que está dando Chavales ¿En serio no lo habéis aprovechado? Espectacular En el que bola Por cuatro Vámonos De locos Empezamos bien Buena Xavi Brellum Bumbas Brellum es buena Dale Buena Rockton Hijo de perra Me one shotea de Rockton Porque es muy experto Me one shotea de Rockton Porque es muy experto Un escolipede impulsero Con megacuerno Max punch con experto Neutro Hermano ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que me golpea cinco veces Es colipede Amimir Es más rápido él Otra baja Y speedbull Espérate Espérate Lástima ese volta crítico No lo mato Y me muero del recoil Dale Sancho Le acabo de subir el ataque Menos mal Bien Pues chavales Un brellum para nada Por cuatro Dos bajas más No puedo más Tres Tres Perdón Tres Bullet shit ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Pin misil Vale, yo no meto al voltum Porque me he pasado antes Sin querer Le he metido caramelos Y lo he subido de nivel Está al 67 Dos niveles por encima Del speed A ver Cinco veces No, no me ha pegado Cinco veces Increíble Ah, solo me falta un mal march Para nada Es super efectivo Uno Dos Está de crisis Tres Ganamos Ultima Aqua Y dos Dos cuerpos más Magifusia, por favor Cheta, mi amigo Esteban ¿Cuántos cráneos, chicos? ¿Cuántos cráneos? Tres cráneos más Dos cuerpitos Cuatro cráneos Está mal, chicos Remontando estoy Dime quién te va a creer Dímelo Zen La nena no quiere carpiéer Quiere buscarme en otra piel Vive ¿Quién se lo Zen? Dijo todos los miles de semana Cándecen Pues ya te vas a hacer los coros, bichos Va a sobozado, eh, crack Tienes que ser el alma de la fiesta, eh Guata la mano y al lado la barra Vamos, chavales A por el siguiente Dimaqua Y espero que no Es el último Es el último de esta planta Este es el último Te faltan tres copas de doble Es el último de esta planta De este piso Vamos para allá ¿Qué va a tener este hombre? Vámonos Por supuesto Cinco Pokémon 30 Un Drampa Es que es Yolo Es que es Yolo Tengo un Jordi en el equipo Nasen Ha traído un Ledian Ha traído un Ledian Confundido turno uno Por supuesto Perraf Berserker Dragon Pulse A la mierda botón Tiene Berserker y me mata Nos cargamos al Drampa Jump kick A volar Vámonos Evidentemente Yolvi está ayudando Sin Aqua Ferrozor Claro Horlitch No tiene la valla de por cuatro Al planta No me lo puedo creer Buenísima Ni la banda focus Esto es increíble Tendría la hierba blanca Ovíparo Lanza llamas Lanza llamas de ovíparo Un bolito Que me mete Freeze dry Hostia Un bolito gigante Un bolito gigante Me va a meter Un freeze dry Terrible en el pecho Vale Ok Horlitch Curamos Viene Esteban Hacía tiempo que no te utilizaba Ferrozor Acabo de fallar Un gigadenado ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo he fallado terremoto? He fallado en el gigadenado Tienes entusiasmo ¿Estás? No ¿Seguro? Tengo intimidación ¿Cómo he fallado terremoto? ¿Tiene polvo brillo? ¿ Cesur? ¿Cómo? Bueno ¿Tiene polvo brillo Lo máster? Te ha metido en la danza Yo vienes en moturno Igual que a mí Verdad Si Y luego me ha hecho surf Y me ha partido el ocho Lo mismo me ha pasado Confirmo Y has fallado Tu dudada aquí ¿Verdad? Sí, sí Aquí ha drenado Pues nada, tiene polvo brillo Y lo que pega no es normal He vuelto a fallar en Liquidation Me parto los cojones, la verdad Una baja más Me parto el pecho Le queda un bolito, por supuesto Freeze-dry facios Descanse Es que no puede pegar eso No puede pegar eso No puede pegar lo que está pegando No puede pegar lo que está pegando No puede pegar eso, tío ¿Cómo pega eso? Poder, pueden, poder, pueden Me ha quitado el 80% de la vida de psíquico Vale, nada, otro cuerpo más Ojón en este caso Que, hostia, suficiente ha aguantado En este capítulo, la verdad Vale, perfecto, el bolito me hace un 8 El bolito me destruye Por cierto, Chamor, te ha apartado ya el Kangaskhan Lo tienes aquí en la caja de robados Ay, 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 ay Voy a poner él Que se está curseando Ay, que se ha curseado Y el resto Tengo el plan, tengo el plan Hermano Tiene literalmente a un Santiago Y el chaval está sufriendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira cómo llora Pero, pero, pero Esto casi Dejad de chupármela Dejad de chupármela, chicos No me la chupéis más Porque me estáis haciendo daño en el pito De tanto chupármela, chicos No os preocupéis Que me hacéis daño Vamos, chaval Let's go A por el siguiente piso Subimos las escaleras Solo quedan Dos combates Nos faltan dos Faltan dos y da Vamos a saltar el primero Y hacemos el doble Y al final Ya está Me gusta como piensas Knock off gema de siniestro Y me acaba de quitar No me lo puedo creer ¿Te ha quitado? No sé lo que me ha quitado ¿Qué te ha quitado? ¿Qué objeto te ha quitado? No lo sé No lo sé Pero creo que era La más que el van Blackbell No tengo la más que el Tengo Sí Acabo de perder la más que el van Es que son Unos puntos Hijos de puta, tío Acabo de perder Efectivamente La más que el van No tiene sentido No tiene sentido Hermano No tiene ningún sentido Tío Te lo juro por Dios Ningún punto sentido Tiene esto, tío Chavales Hemos saltado a este Combate doble Y solamente quedará La comandante Definitiva Verás tú En verdad Queda capitulón Queda redondo La verdad Queda increíble Chavales Tengo una estrategia Espectacular Para este primer combate doble Vais a ver ¿Sí? Voy a ir pronto y ya está Atentos Atentos Nightail Seactozolt Es un equipo de Es de granito Vaya 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 Bastante rico Es piquishield Y explosión Bueno, es que tengo Heavislam por cuatro Heavislam Volvic Y va por este Aurora Bale Mete pantallas a los dos ¿Te ha explotado? ¿A qué esas? ¿A qué esas? No esas, menos mal ¿Vale? Mira cómo he empezado yo Leopard Mira cómo he empezado yo Contra el Tineacua Está bastante bien, ¿eh? Mira cómo he empezado yo Chavales, me gustaría tu opinión Chavales, cómo he empezado yo Devil por cuatro Los dos de loco Fake out Se hace daño con las Iron Barbs Volvic Joder, un PS Flinchea Vamos allá Flinchea Un Arctozol Un freeze dry Con gema De hielo Para matar a Mickey Mal de un golpe Está muy rico Es Piggy shield o fallo Mierda Fake tears El Oscar se ha comido un doble caos Se lo ha comido A chupar Se lo ha comido Bastante bien comido Vale Siguiente Entra Francisco ¿Por qué? Porque Francisco También va a flinchea el Arctozol Volvic Es más rápido El hostias Hypnosis de 90 Pero cómo pega tanto Me he despertado turno uno Ay, chavales Y tienen un berry Para la quemadura Asurance Se hace daño YouTube Me cargo al Arctozol Tengo early bird Para despertarme en turno uno De locos ¿Vale? Vale Pues Me acuerdo Vale Vale, fuera, fuera, fuera ¿Qué te queda? Queda uno Un Arctozol Arctozol Lástima, Jordi no lo aguanta Un freeze drive Me va a congelar Intimidamos No, me congela Y acierto la patada Vamos Espero que hayas visto Espero que hayas hecho zoom A mi parte Porque es la única parte Sí, porque es la única parte Salvable de todo el capítulo ¿Verdad? Deberíamos pasarnos todo el capítulo Haciendo zoom A la cara del Oscar No, no Ventisca del Arctozol Es más rápido Hidrobo Va Descanse en paz Sancho Ya no tengo a Sancho Para el combate de la comandante Un blast Vale, patada de salto alta Que acierta Esto sigue es legendario Dos cuerpos más ¡Anda! ¡Ah! ¡Ah! Bien ¡Ah! ¿Qué pasa, Enx? ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Anda! ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡Anda! Vale, vale Eso no me lo esperaba, ¿eh? Vale, vale No, no, no Claro, es que claro Vale, vale, vale 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 A ver Rockslide Vale No, voy a pegarle un parquebielito Psicocorte con gema psíquica ¡Hostias! Ah, mira Vale Vale, vale, vale Perfecto He ganado a los grunts dobles ¿Cuántas bajas? Dos agidas, la verdad No están a mal Igual que yo No están a mal El Oscar ha escurriado ¡Hostia, pobrecito, tío! Pobrecito Nada, lo vamos a hacer sin dolor Tranquilo Todos los primeros que me ha robado Vuelven con su padre ¿Vale? ¿Cómo, cómo? Directamente Eh, este mueve Oscar, mi caballito vuelve Y también ha vuelto Mira, Magmar Dragunte ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? 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 Y Hamilton No, 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 no Tranquilo No, no, no es elegir a uno Los tratos se ponen sobre la mesa Se firman Y se ha firmado Yo creo que Mari, Temico y Matiem Vuelven con su padre ¿Pero qué estáis hablando? Ahí está Y me vuelve también el escape ¿Pero cómo voy a palmar Y me vais a quitar a ocho Pokémon? Oscar Brock No se negocia Contra Vamos para allá Mira ¡Hola, hola! También me vuelve También me vuelve el Donphan, eh También, aviso Ahí está Donphan ha vuelto Vale, vamos a por la comandante Está loco, está loco Ah, huele Pogba también, en verdad Hostia, de loco Se ve, está borracho Está muy borracho A ver, está mal Chavales, chavales Ha escurriado el Oscar Ha escurriado el Oscar Y se le tiene que castigar vilmente Así que Magmar vuelve El Excadrill vuelve Draontes vuelve Corbiscar vuelve Y Draenor también vuelve Si hacemos esto Dejo de grabar Vale, pues dejamos de grabar Ahora mismo, chavales Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo Yo no voy a tirar para atrás el trato El trato es el que está encima de la mesa Y se va a hacer Pero está borracho No, no, no Llevo contando muchas tonterías De estos hijos de puta Y Chavos, prepárate Que cuando pierdas también Pues nos vemos pronto, chavales Disfruten